Estamos de regreso con más información y le tenemos algunos detalles sobre la conferencia de prensa que dieron las autoridades del Ministerio de Salud. Y justamente con relación a esos detalles de la atención que le han estado dando a las víctimas de esta tragedia. Veamos. La situación obviamente que presentan las adolescentes que ayer trágicamente ingresaron al hospital por llamaduras bastante extensas, no solo en su cuerpo, sino que en las vías respiratorias, hacen realmente que la gravedad de ellas sea extrema. Al pasar las horas, esta va aumentando. El día de hoy, dos de las pacientes tienen problemas ya en su tráquea para respirar con todo y el ventilador. O sea que la mortalidad que se puede esperar de esas pacientes es alta, realmente. Aunque tengamos los recursos aquí en Guatemala, aunque tengamos los profesionales para cada especialidad. Sí, como les decía yo, hay factores como el grado de quemaduras en su cuerpo y en sus vías respiratorias hace que la mortalidad sea pues arriba del 80% de esos pacientes. Nosotros, como lo he declarado con anterioridad, estamos abastecidos desde el año pasado. Empezamos el año con un abastecimiento alto, con insumos a tope. Obviamente, esto merma, una emergencia de este tipo merma la cantidad de insumos, pero no hay problema. Tenemos también los recursos financieros que se nos han otorgado por parte del despacho ministerial. Podemos recuperar los insumos inmediatamente. En el caso de la identidad de las pacientes, recordemos que ellas estaban bajo o están bajo resguardo del Estado. Hay instancias estatales que están encargadas de ellas. Por tanto, nuestro papel como Ministerio de Salud es atender el daño. Ese es nuestro papel. Y en relación al proceso de recuperación, son procesos de recuperación prolongados, que a pesar de tener en este momento todos los insumos necesarios para la atención, sabemos y reconocemos que el costo que significa recuperar a este tipo de pacientes es bastante elevado.